Sin fronteras con Reina Luna. Tras cruzar por los puentes internacionales de Texas hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, muchos ciudadanos americanos han desaparecido. Los últimos casos ocurrieron hace meses. El pasado 27 de junio, Eunice Noemi Garza, de 21 años, y Dayana, su bebé, de solo 7 meses, desaparecieron. Diez días después, las autoridades mexicanas encontraron a la nena, pero la madre jamás apareció. Tenemos familiares, ciudadanos americanos que van a desaparecer. La primera cosa que deberían hacer es contactar a la nena local y contactar a la consulada o embajada en su área local. José de Luna, un estudiante de preparatoria de solo 17 años, igual cruzó a Nuevo Laredo, México, en septiembre 22 no regresó. El FBI cree que estos hombres, Joshua Yamil Ordaz, de 33 años, y Joshua Hernández, de 19, ambos de Texas, pueden saber algo sobre la desaparición de De Luna. Incidentes que están ocurriendo en el lado mexicano y México está preparando sus agencias policiales en la mejor forma que pueden. Tanto autoridades mexicanas como norteamericanas saben que este es uno de los problemas que enfrentan. Por eso intentan reunirse periódicamente e intercambiar experiencias. Estamos contentos de ser parte de esto y estamos contentos de estar aquí y ofrecer a algunos de nuestros trabajos para ayudar a entrenar a estos individuos. Aunque en muchos aspectos estas reuniones binacionales tienen buenos resultados, ni la joven madre, ni el estudiante, entre otros muchos, aparecen. Las autoridades remarcaron la importancia de que las desapariciones sean reportadas lo más pronto posible de ser así. Las probabilidades de encontrar a la persona aumentarán. Desde McAllen, Texas, Reina Luna. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jane Maris, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, estuvieron esta mañana en el campo militar en Dona. Ambos dialogaron con los soldados enviados a proteger la frontera del ingreso masivo de indocumentados. Buscamos a José Iván Isidro, un inmigrante hondureño que desapareció en Houston, si sabe de él, informe a Sin Fronteras. En el clima, temperatura mínima este jueves en Brownsville, 37 grados, al igual que Río Grande City, McAllen, 38, cruzando Tamaulipas, Matamoros, Reinos y Camargos, 3 grados centígrados. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.